bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos de vez en cuando saludos a todos ustedes de vez en cuando subo vídeos para enseñarles a ustedes las herramientas más necesarias e importantes que tú debes usar si te dedicas a este oficio a la reparación de motores de jardinería como puedes ver ahí ya tengo toda la lista aquí estamos de motores de dos ciclos a cuatro ciclos si te gustan reparar los motores de jardinería o si ya te pensionaste eso es tu hobby es tu pasatiempo favorito o lo reparas tú por necesidad porque tú no tienes dinero por la razón que sea eres uno de los de los que te gustan a jugar con los motores de jardinería te voy a decir especialmente a los que se dedican a esto por negocio les voy a decir que una de las herramientas que debe de tener muy importantes yo me cansé miren de de estar agarrando mi carro mis carros aunque viejitos agarrando mis carros viejitos para pasarles corrientes a los tractores que usan batería para que prendieran y traerlos al lugar aquí donde puedo empezar a trabajar me cansé de de usar los a los cables déjeme es muy a toma mucho tiempo hacer esto les voy a mostrar a todos ustedes aquí tengo que hacer esto siempre aleluya aquí no tengo los cables pero les voy a mostrar a ustedes lo que lo que bueno se lo voy a mostrar con este carro usado Mazda 3 tengo que hacer todo el tiempo tengo que abrir lo conectar cables tengo que abrir mi carro se va a tomar la chave y abrirlos tengo que abrir el cofre por supuesto lo tengo que echar a andar miren todo todo lo que me toma hacer la pérdida de tiempo es irracional yo entiendo que cuando no no hay dinero pues no te queda otra que hacer pero te voy a mostrar el lado negativo de esto el rojo con el rojo con el rojo el negro con el rojo miren ahí rojo con el rojo el negro con el negro hay que ir a reempujar el tractor hasta acá o prender tu carro y llevarlo hasta allá y arrimarlo pero no solamente eso sucede sucede otra cosa otra cosa que te voy a explicar los alternadores son unos aparatos mecánicos electrónicos que giran y producen electricidad por medio del magnetismo y te voy a decir que cuando tú pasas corriente a otro carro o pasas corriente a otro motor cada vez que lo haces se está dañando tu alternador los alternadores se dañan me siento muy mal haber usado algunos algunos de los carros de 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 los carros de de mis vecinos o haber usado sus carros de ellos o carros de mis hijos de ellos yo yo puro carro viejito manejo yo 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 puro carro viejito tú sabes que no no soy una persona rica eh solo estoy bendecido por dios para mí estar bendecido por dios es tener que comer y tener un carrito aunque sea usado ahora cada que tú pasas corriente estás dañando estás dañando tu alternador los estos alternadores se dañan y los alternadores modernos especialmente de carros nuevos son son muy caros son carísimos ahorita un alternador te anda valiendo hasta 700 o 900 dólares los alternadores inteligentes yo acabo de comprar yo compré uno un alternador inteligente a hace como que se dio unos siete meses para ese carro una hecha a BR de la marca honda son carísimos ahora ese alternador se dañó por las altas temperaturas pero también se dañan por pasar corriente esto es muy importante ahora les tengo el punto donde quería llegar después de haber explicado el lado negativo de pasar corriente con cables les tengo una buena noticia a todos ustedes bueno esto de pasar corriente ya el día esta semana se ha convertido en historia para mí voy a tener que guardar estos cables ya no los voy a volver a usar pero tampoco los voy a tirar porque uno nunca sabe cuando 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 le falla a uno la primera carta siempre debe de tener la segunda carta lista para usarse hay muchas cosas hay muchas herramientas que están pasando ya a hacer historia porque ya hay herramienta más barata y más justificada como esta a le voy a mostrar este este aparato que acabo de comprar que estoy muy contento con él se llama un estos es un arrancador de batería son unas cajas electrónicas pequeñas miren esta les voy a decir yo por experiencia les voy a mostrar la caja que deben de comprar y la caja que no deben de comprar están listos abróchense los cinturones aquí tengo dos cajas diferentes que compre cuando empezaron a salir esta esta pague 39 dólares en la la compre en la y me trabajo por un tiempo fue buena pero esta la tenía que cargar la usaba para arrancar un carro de cuatro cilindros y la usaba para arrancar un tractor pero me arrancaba cuando mucho un tractor o un carro y se descargaba rápidamente y todavía sigue trabajando la tengo que cargar como por tres cuatro cinco horas para que me prendiera un tractorcito entonces porque es una una aquí desde solamente 600 amperes miren de 600 amperes les voy a decir a ustedes por experiencia no compren una caja de arrancar motores una caja eléctrica de arrancar motores no compren de 600 no no le van a batallar mejor sigue usando los cablecitos te va a decir es más rápido que estas cajas no uses de 600 es dinero perdido cuando compres tu cajita que ya las más modernas vienen a más aún más pequeñas compra compra te voy a decir de mil amperes compra de mil amperes mira esta la venden en la Harbour Freight a mí no me está pagando ningún dólar la Harbour Freight créamelo a mí yo enseño a reparar estos motores gratis yo no cobro lo hago desde mi buen corazón a mí no me paga la Harbour Freight ni la marca Vikingo no me paga por patrocinar su producto te lo estoy diciendo con el fin de que tú aprendas y inviertas tu dinero en las herramientas necesarias no compren herramientas que no utilizas que casi nunca vas a utilizar y que no sirven es la finalidad esta caja de arranque vikingo es de mil a compra una de menos mil para que no batalles la calé la voy a calar para que tú veas la puse a cargar la calé me prendió me prende los motores instantáneamente y te voy a decir los beneficios los beneficios que tiene te voy a decir aquí aquí está mira todo lo que tiene aquí arranca hasta 30 motores con una sola carga no es como esas de 600 que te arrancan una dos o tres cuando mucho cuando están nuevas y luego las tienes que cargar por por tres cuatro hasta cinco horas fíjate arranca hasta 30 motores aquí tiene un avance que detecta si tú pones los cables cruzados también tiene dos salidas para 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 cargadores USB puedes conectar tu celular si se está descargando u otras cosas es compacto es pequeño es para un cilindro los puedes usar en motores grandes 3.5 V6 como es el motor que trae mi carro es el pilot el pilot del 2007 ah aquí trae tantas tantas ventajas aquí aquí tantas ventajas aquí que el punto de mi video no es decirte todos todos las cosas que puede hacer que no puede hacer las especificaciones entonces ese no es realmente mi especialidad pero te voy a decir lo que hace mira lo tengo cargado todo lo que tengo que hacer es conectar estos aquí pagué 99 dólares me gustó me encantó voy a regresar a la Harbour Frey voy a regresar a poner una seguranza por 14 dólares le van a agregar dos años más van a agregar ellos dos años de aseguranza por 14 dólares más si deja de funcionar se me cae se me quebra me dan uno nuevo lo voy a hacer porque me encantó me quedé encantado con él y vamos para mostrarte ahorita para arrancarte un tractor o dos tractores que están totalmente muertos mira que aquí tengo mil gallinas que me acompañan siempre fieles ellas nunca me abandonan me ayudan a reparar motores aquí me dan consejos pero siempre siempre comen en sierra porque quieren su maicito su semillita su comidita ok vamos a esto es uno de los más pesados de arrancar de dos cilindros aquí tenemos este es mío este este juzbana lo acabo de comprar yo lo voy a arreglar para mí porque siempre quise tener un zero turn solamente que no me no puedo comprar uno nuevo porque como les dije no soy rico muchachos ok bueno están listos quiero ahora de mejor vista de mejor vista ok vamos a poner la llave aquí en el switch ahí está en el switch para que vean todo bien vamos a poner vamos a poner el parking debe estar puesto para que prenda vamos a poner el rojo con el rojo miren y estos cables están están oxidados estos cables están oxidados eh si lo puede arrancar sin ningún problema instantáneamente con estos cables oxidados créame lo que es algo es algo bueno ok ahí estamos ya es todo lo que tienes que hacer vamos a ver si va a arrancar vamos a aquí ponerle él ok está frío se fijaron que lo arrancó sin ningún problema cualquiera de estos motores los arranca instantáneamente sin ningún problema se fijaron lo encantado que quede yo con este créame lo que por noventa y nueve dólares por noventa y nueve dólares vale la pena entonces como les digo ustedes mismos lo vieron lo vieron trabajar efectivamente lo vieron trabajar déjenme comprobarles a ustedes que ese motor no arranca sin ese realmente se me olvidó hacer eso permítanme déjenme comprobarles para que no vayan a creer ustedes que programé todo se fijan que la batería está baja pero con el vikingo que se llama el arrancador el arrancador de motores de baterías muertas lo arrancó sin ningún sin ningún problema para todos ustedes entonces no tienes que usar más cables dañar no tienes que dañar tu alternador en tus carros no tienes que mover tu carro hasta donde está el tractor o a empujar el tractor hasta hasta tu cochera o tu taller no tienes que hacer eso más es una herramienta efectiva yo te la recomiendo y como les digo de ustedes es si te dedicas a esto la necesitas la necesitas empieza a ahorrar en cada reparación ahora ahora el 20% de tus reparaciones o el 10% para herramientas yo te recomiendo como cristiano dale el 10% a tu iglesia a Dios ahora el otro 10% para inversión en el futuro para comprarte un lugar un terreno algo para que empieces a prosperar y el otro 10% ahorralo para herramienta el 7% gástalo en tus necesidades primordiales así que tengan un día maravilloso a todos ustedes y como de costumbre todo el tiempo no me gusta cerrar a mí sin leer la palabra bendita de Dios Gloria al Señor Salmos 37 4 dice así mi hermano dispensa tanta modera deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón deleítate en Jehová significa dale tu vida a Dios dale tu vida a Jehová a Cristo si tú no haces eso no va a haber deleite deleite en judío significaba leer y obedecer la palabra de Dios si tú lo haces Dios te va a dar salvación y te va a dar éxito en todo lo que tú hagas en esta vida nos vemos pronto abrazos para ti tu familia suscríbete a este canal a los comentarios apóyame con los me gustas y nos vemos pronto adiós